Así se veía Eugenio Sillar antes de tener su musculoso cuerpo. Nos encanta la trama de quien mató a Sara, sobre todo en lo que Eugenio Sillar se quita la ropa. El actor mexicano de 40 años disfruta de un nuevo éxito gracias a su personaje de José María Lascano. De hecho, Eugenio protagoniza escenas sexuales muy hub y desnudos que dejan en evidencia su impresionante figura. El resultado de años y dedicación a entrenamiento y un estilo de vida fitness. Eugenio Sillar Él debutó en la actuación a los 24 años como Luciano Mendoza en Rebelde en el 2004. Le siguieron Código Postal en el 2006 al Diablo con los Guapos en el 2007. El Técnico Postal en el 2004 al Diablo con los Guapos en el 2004 al Diablo con los Guapos en el 2005. muchas gracias por ver este vídeo comparte activa la campanita de notificaciones y por favor da un buen like que es muy importante ya tu chave dash en el co show